En la provincia de Granma, brigadas especializadas de la empresa de construcción y montaje Coingex acometen labores de reparación en las vías con destino al principal polo turístico del territorio. En una parte del trayecto, justo en el municipio de Medialuna, se repara el puente Dos Mareas, el cual sirve de enlace al polo turístico Marea del Portillo y al Parque Nacional Desembarco del Granma. En el puente presentaba un asentamiento en la segunda pila, la segunda pila en sentido Niquero-Manzanillo, un asentamiento que sobrepasaba ya los límites permisibles para la circulación vehicular. Por eso se decidió primeramente señales para restringir el tránsito, después cerrar la circulación vehicular y por último ya decidimos la reparación del puente. Se estaba hundiendo y hubo que demoler 23.50 de longitud por 14.50 de ancho sobre el río Macaca. Y entonces, una vez terminada la demolición, vendría que debe ser a inicio del mes entrante, ya como tal, para hincar los pilotes del puente. Son ocho pilotes, cuatro pilotes a ambos lados de la carretera, para que sea el soporte total de las vigas. Este puente es el que permite la circulación, permite el acceso de los municipios Niquero y Pilón con el resto de la provincia. Municipios que tienen cierta importancia económica por las producciones que allí se ejecutan y que las limitaciones de carga del puente afectaban toda esa circulación. Y también para la población, que se quejaba mucho, un planteamiento histórico de varios años, se quejaba de la situación del puente porque constituía un peligro también para la vida de las personas. Las labores benefician además varios tramos de carretera enclavados en comunidades costeras pertenecientes a los municipios de Campechuela, Niquero y Pilón. Este año se logró la restauración de parte de la carretera que da acceso al territorio costero de Pilón y al camino hacia el destino turístico, así como la ruta nacional en la carretera conocida como Entronque Pilón-Pilón, que comienza en la intersección de la carretera Manzanillo-Niquero, rehabilitando varios segmentos en estado crítico. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.